Al fin se grabó en el estado de Jalisco, el grupo La Estructura viajó a Jijic y Guadalajara para grabar su novido clip titulado Al Fin, primer sencillo de su próximo disco. Respaldados por un equipo profesional de producción, cada uno de los integrantes lucieron elegantes y con buena actitud ante las indicaciones del productor. Al fin que ni quería estar contigo, nunca me gustaste tanto. Horacio Palencia se llevó tres premios Bien May en la categoría Canción del Año, gracias a las composiciones de temas como Lo que pienso de ti, Ya eres cosa del pasado y Mujer de todos, Mujer de nadie. Su carrera como escritor le dio oportunidad a llegar a la intimidad de la casa de Luis Fonsi en Miami, Florida y juntos escribir una nueva canción, la cual vendrá en el nuevo disco del puertorriqueño. Si no me amas, es el nuevo sencillo que promocionará el grupo Palomo, tema de la autoría de Fato. Los regiomontanos tienen una agenda llena. En las próximas semanas, actuarán en ciudades como Puebla, Tampico, Tula y Aguascalientes por mencionar algunas. Homero Palomo aseguró que al hacer las pases con su ex vocalista Ángel, las cosas han ido a su favor. ¡Suscríbete al canal!